Seguimos en el show aéreo, tratando de entrar. 10.35 de la mañana, el mercado negro se ha adueñado de las boletas, a 1.500 pesos, como siempre. No nos dan una respuesta de cómo nos dejarán entrar, y el mercado negro tiene todas las boletas. Increíble. Estamos todos a la espera aquí. Miren los vehículos entrando todavía. Les mantengo informados.